No os lo vais a creer Me ha llegado una caja de pinabo Bueno pues aquí tenemos unas pegatinas de nabos Muy bien, muy bonito También tenemos un mini navito Míralo que chiquitito Ayuda por favor Y por último está esta caja misteriosa A ver que contiene Es una caja de pinabo Ya sé lo que hay que hacer con esto Leche de minabo A tu salud